El archipiélago de los roques, una colección única de más de 60 islas y callos espectaculares que emergen entre las aguas tropicales de nuestro mar Caribe. Los roques se encuentran a 70 millas náuticas de la costa firme venezolana y es un parque nacional. La isla del Gran Roque, de origen volcánico, es la de mayor altura de todo el archipiélago. En ella vive la gran mayoría de los pobladores de estas islas. Los roques se encuentran a 70 millas náuticas de la costa firme venezolana. Gran amigo nuestro es Iremio Valerio. Él nos organizó salir temprano de pesca con Juan Marcano y su gente. La isla del Gran Roque, de origen volcánico, es la de mayor altura de todo el archipiélago. La isla del Gran Roque, de origen volcánico, es la de mayor altura de todo el archipiélago. Y yo, todos compañeros de trabajo, nos habíamos ido de avanzada para conseguir las tablas de vela, los esquís, las bombonas para las inmersiones submarinas. O sea, para asegurarles a nuestros invitados un día lleno de playa, de sol y de deporte. El grupo, amigos todos de ustedes, compañeros de Benevisión. Pero además, un grupo de deportistas venezolanos que se encontrarían aquí, en Los Roques, con nosotros. Mientras esperábamos la llegada, acompañamos a Juan y a su hijo a recoger el palangre en alta mar. Es bueno, en realidad Nelson, Mariela y yo, porque Adel decidió quedarse en la playa. Juan, ¿cuántas horas tienen ustedes este palangre puesto aquí? ¿Y cuántas horas tienen? Bueno, entonces, aproximadamente para que tengan buena pesca, hora y media. ¡El primero! ¡El primero! Ah, el primero, mira, aquí está el primero. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Es un rabo rubio. Un rabo rubio. Un rabo rubio. Un rabo rubio. Cualquiera lo ve y cree que es un parquito, ¿no? Un rabo rubio. Juan, dime una cosa, esta piedra que se pone aquí es para que llevan el palangre hasta qué profundidad, más o menos. Bueno, más o menos como 50 trazadas. Es que son en metros, ¿cuántos más o menos? 35 metros. Es aproximadamente 400 anzuelos y mil metros de naile. ¿Mil metros de naile? ¿Y este pescado tú lo vendes aquí en Monorroque? Lo compran aquí los hielos, aquí en... ¿Los hielos? Sí. Los barcos pesqueros. ¿Quién te enseñó a ti a pescar, Juan? Mi papá. ¿A qué edad? A los 15 años. Ahora dime esta matarraya, ¿por qué ustedes tienen tanto miedo y tanto cuidado para meterla aquí en la cola, ¿no? Sí. Tiene como una espuela grande ahí, esa dolorosa. ¿Tú te has invocado a alguien para que cada vez que sales a pescar te vaya tan bien como te estás yendo en este momento? ¿Cómo no? Yo tengo ahí mi virgen que encontré llamada la Virgen Celeste. Siempre me ayuda. Cada vez que salgo a la mar me recomiendo a ella y me ayuda siempre. ¿Hablando la Virgen Celeste? Sí, ya yo la había mencionado a ella para que me ayudara. Levanta, ya que estaba... Levanta lo alto. Muestra lo alto ahí. Aproximadamente desde que he ido a la mar ha sacado más de 200.000 kilos, aún creo. Caray, 200.000 kilos. ¿A qué edad se hace el estómago? O sea, sacan a los muchachitos desde chiquiticos, ¿no? Sí, desde chiquiticos, desde pequeñitos, desde pequeñas, para que no tengan como ese mareo en el estómago y siempre salgan como si eran unos buenos marinos que porten bien en la mar. ¿Por qué pescador? Yo creo que nunca pensé en ser otro, sino pescador. Ay, ¿qué hora serán? Humberto, Nelson y Mariela se fueron a pescar. Y esta gente que debe estar llegando, los muchachos de Venezuela. Ay, ¿y ahora? Ojalá no se les olvide venirme a buscar. Déjame ver. Oye, Juan, mira, y viene más. Y esta noche nos ponemos con este parquito sabroso que le ha guiado 8 kilos. ¿Cómo no? No es regalía. Lo fileteamos y no lo comemos a ella. ¡Gracias! ¡Gracias!